No, listo, ¿saben qué? Me arreché. Hagamos coger, casar y matar. Me arreché ya. Me arreché. Ok. Te vas a que traga la empanada. Esto es horrible. Porque aquí hay que joder a gente, a juro. Bueno, pero coger también. Claro, pero... Alguien muere, pero alguien ha escogido. Entonces, hay como una justicia divina. Hay amor, hay orgullo y hay muerte. A veces uno puede querer matar y coger a la misma persona. Claro. Y que es normal matar y coger a la misma. Hay unos individuales, hay unos en conjunto. El primero es en conjunto. Sencillito. Vamos a ver primero, coger, casar y matar para Manuel Iled. Coger, casar y matar. Luis Chaten, Daniel Sarcos, Leonardo Villalobos. Facilito. Yo solo les digo que a Sarcos no lo cojo ni de vaina. Yo me caso con Luis. ¿Cuál es coger, el otro? Matar y casarse. Coger a Daniel Sarcos debe ser divertido. Daniel Sarcos debe tener cuentos. No, 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 no. Hay que cogerse a Villalobos. Daniel Sarcos una vez me escribió por WhatsApp de la nada, ¿no? Este... Y que, eh, Palet, es Daniel Sarcos. ¿Cuándo te puedo llamar? Y yo, ¿qué? Dije, ¿quién coño me está jodiendo diciendo que es Daniel Sarcos? Y yo lo bloqueé. ¿Y si era la foto? Este, no, lo bloqueé. No, si era Daniel Sarcos. Entonces, eh, me escribe como a la media hora a Alex Goncalvo. Y que, mira, me escribió Daniel Sarcos pidiéndome tu número, que quiere hablar contigo. Y yo, y que, ah, sí, era Daniel Sarcos. Y lo tuve que desbloquear y le escribí para Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué quería? Como producir un show y vaina en República Dominicana, una cosa así. ¿Tuyo? Sí. Ay, no está ganando. Pero, bueno, ya no lo hicimos con él. Este, pero, ah, Daniel Sarcos, eh, casarse, Chaten, coger a Daniel Sarcos y matar a Villalobos. Yo ahí difiero, yo mato a Sarcos y cojo a Villalobos. ¿Tú coges a Villalobos? Hermano, yo cojo a Villalobos. La pregunta, la disputa más loca del mundo. Qué loco cogerse a Villalobos, de verdad. Y a Sarcos, mírale la cara. Ah, ¿están ahí? Claro, pero tú has interactuado con Leonardo Villalobos. Es la pregunta. Ok, ¿en qué quedamos? ¿En qué nos cogemos? Ajá, no, yo dije, casar, Chaten, coger a Daniel Sarcos, matar a Villalobos. Yo digo, al revés, Daniel y Villalobos. Ok, lo pasaron. Lo respondieron bien, lo respondieron bien. Le jalaron bolas a Chaten, por supuesto, pero eso es otro tema, no importa. Más ahí, adelante. Y está aquí, está ahí. Está ahí, está ahí. Hay que dejarle bolas, está muy cerca, está muy cerca. No, y matarlo no. Y cogelo tampoco, porque le hemos visto las uñas de los pies y nos vamos a coger a Chaten. Uy, no, no, no. Lo que esconden esos converse. Ok, siguiente, coger, cazar y matar. Coger, cazar y matar. Gilberto Correa, Eladio Lárez, Nelson Bustamante. Coger a Eladio Lárez es para que diga, millonario. Mira, coger, mira, matar a Bustamante, eso sí te digo de una. Atrévete a soñar, lo vas a matar. Fuera. Matar a Gilberto Correa para que el seguro no le sirva para un coño. Bueno. No, no. No, yo sí mato a Bustamante, porque siempre está como feliz. Nunca se arrecha Bustamante. No, sí, Bustamante muerto. Bustamante, la vida es perfecta, ¿verdad Bustamante? Bustamante también se ha lanzado unos peos que si, mira, estos enfermos de cáncer, vamos a presentarles a Norkis Batista y que mira, pero eso no es un sueño. Y un niño y qué. Eso no es atrévete a soñar, lo que quieren es la cura. Y Batman, no, no hay Batman, hay Norkis. Norkis, no, no, horrible. Mira, matar a Bustamante, coger a Eladio Lares y casarse con Gilberto Correa, que sea como un señor que te cuida. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que te paga la universidad. Se cogen a Gilberto Correa y lo matan de una, entonces mejor lo otro. Ok, perfecto, ok, lo lograron, lo lograron. Siguiente, coger, casar y matar. Coger, casar y matar, Elba Escobar, Mimilazo, Lila Morillo. Facilito. Wow, pero es que, o sea, es que hay una chapa, si tú dices yo cogí a Lila. No, bueno, o sea, tú te coges a Lila. Y te dan el pasaporte maracucho de una. No, y viene el diablo y te dice, enséñame. No, mira, a ver, matar, voy, ¿no? Sí, dale, te apoyo en lo que digo. Matar a Mimilazo. Sí. Nueva pregunta, ustedes han interactuado con Mimilazo. Mira, matar a Mimilazo. Oye, mira, de verdad que sí. Vamos a casarnos con Elba Escobar, que es como maternal. Es una... Se ve que hace unos quesillos divinos. Elba despierta su queso. Tú no has visto a Elba en Boteapa que te enamores. Te he hecho un cuento. Te he hecho un cuento. Y coger a Lila Murillo es muy oscuro. No, pero le echamos bola entre los dos, dale. Ahí es mejor. En equipo uno... Trío con Lila. Y luego entran las dos hijas. Levantando pesas. ¿Se han visto cómo están esas mujeres? Ahí sí hay que buscar el esfuerzo. Con unas gorras de Make America Great Again. Las dos puestas. Qué mierda. Sí, en ese es orden. Bueno, listo. Ok, perfecto. Seguimos, 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 seguimos. El siguiente. Go. Coger, cazar y matar. Dua Lipa. Nati Peluso. Billie Eilish. Wow. Mira. Puedo hacer todo con Dua Lipa. Coger, cazar, matar todo. Epa, están aquí en un peo. Están aquí en un peo ustedes. Dua Lipa no tiene padrote. Estoy equivocado. Caballeros, Dua Lipa no gana. Dua Lipa para casarse, Dua Lipa para casarse. Voy. Dale, dale, Leda. Matar Nati Peluso. Igual. Coger Billie Eilish, pero solo por casarse con Dua Lipa. No. Yo mato a Nati Peluso, cojo obviamente a Dua Lipa y con Billie Eilish me caso para escuchar en el cuarto componiendo. Beben los dos porque nadie, nadie mata a Nati Peluso en su sano juicio, bebe. Nadie. ¿Quién va a matar a Nati Peluso? Nadie. Ok, el que viene es raro, puede que lo responda más Manuel que Led. Pero vamos a echarle bolas igual. Siguiente, coger, cazar y matar. Coger, cazar y matar. Led Varela pelo corto. Led Varela pelo largo. Led Varela calvo. Marico, mato a Led Varela pelo largo. Que todavía tenía frenillo. Que decía, cógeme, marico. Matamos al pelo largo, ok, ok. Ahí se lo mato. Me caso. Cógeme en cuatlo. Al calvo. Cojo el calvo para tratar de agarrarte el pelo y resbalarme. Y me caso con el Led Varela pelo corto, con el de ahorita. Muy bien, me parece una respuesta adecuada. Me parece muy bien. Ok. El siguiente también es raro. ¿Qué pasa? Yo puse en Google Manuel Silva. Google Image. Salen muchos otros Manuel Silva que no son Manuel Silva. Hay un peruano. Hagamos un coger, cazar y matar de Manuel Silva que salen en Google que no son Manuel Silva. Me encanta. Coger, cazar y matar. El siguiente. Manuel Silva. Manuel Silva, economista. Manuel Silva, trader. Manuel Silva, escritor. Estos son Manuel Silva que salen en Google. Manuel Silva, economista. Trader o escritor. Mira, yo no me considero guapo, pero el único que me dio, me llega, es el trader. Los otros están envueltos, mierda. El trader está jalado ahí en esa foto. Mira, matar al Manuel Silva, escritor, ¿no? Porque es un viejo mojoneado. Sí, porque, bueno, no lo quiero coger. Porque qué es ese viejo el raro, ¿no? ¿Qué se ha creído? Coger a Manuel Silva, trader. Qué buena acogida, ¿eh? Y casarse con el Manuel Silva, economista. Oye, es que el economista se ve que tiene billete. Ese calvito. Paternal, además. Ese calvito es dueño de Benevisión Plus. Ahí es donde lo estás viendo. Sin problema alguno. Ok, ok. Vamos con uno más. Vamos con uno más. Coger. El siguiente es solo para Manuel Silva. El siguiente es solo para Manuel Silva. Coger, cazar y matar. José Rafael Alex Ledvarela. Coño, pero ¿cómo me deja...? Yo no puedo matar a ninguno. Ah, bueno. Ya empezamos. Ok, como estoy arrecho con José Rafael, vamos a matar a José Rafael. ¡Ah! Me caso con Alex, que igual está todo el día metido en el teléfono, así que no tengo ni que compartir con él. Y cojo a Led, que como que está más divino. Y se digo, bueno, coño, mariquié, pero divino con Led, pues. ¿Saben qué aplauso para Manuel? Porque lo respondió el carajo. ¿Estás de acuerdo que te coja, papá? Sí. El siguiente es solo para Led Varela. Siguiente, coger, cazar y matar. Muy sencillo. Y es... José Rafael Alex Manuel Silva. ¡Facilito! A ver. Qué bueno. Algo que jamás... ¿Cómo está Manuel? A ver. Coger a... No, matar a Alex. No sé a quién coger. Coger a José. Y me caso con Manuel porque, coño, siento que nos iría bien una relación larga. Aplausos para Led Varela, muchachos. ¡Superamos coger, cazar y matar! Mira, lo hicieron de manera excelsa. Ah, estuvo bien. Excelsa, vale. Entrompamos, ¿no? Lo hicieron como unos duros. Expertos en este peo. Hay que hacerte uno a ti bien coño de madre. ¡Láxate! No, no tengo nada así en mente, pero... Marico. Ok. Ok.